Soy Patricia Jasso, soy una Team Motivator, soy una entrenadora aquí en HIT Fitness Group. Tengo 26 años y soy de Matamoros, Tamaulipas, México. Tengo cinco meses desde octubre de 2013 aquí en HIT Fitness Group. Vine aquí para ver cuáles eran las oportunidades de avanzar en mi entrenamiento. Aquí me atrajeron unos amigos, ellos, yo los miraba que cómo estaban entrenando, estaban mirando sus resultados, que estaban muy motivados. HIT Fitness Group es diferente porque aquí vienen todos, todos te saludan bien, todos se conocen, empezamos a conocer todos como familia, nos ayudamos, somos amigos, nos mantenemos en contacto vía Facebook y nos hablamos de qué estamos comiendo, qué es lo que nos puede ayudar. En algún momento, si tenemos alguna pregunta sobre la nutrición, le preguntamos a nuestros entrenadores, está bien lo que estoy comiendo, qué ejercicios puedo hacer en mi casa, ya que no puedo ir al gym, al HIT Fitness Group, hacer con las pesas. Modificamos los ejercicios para todos, en cualquier necesidad de edad, no importa la edad, aquí empezamos desde niños chiquitos, de 12 años, tengo aquí mi primo, mi sobrino y mi mamá que tiene 56 años. Aquí hay variedad, no es específico, no estamos bullying y nos ayudamos, apoyamos todos como si fuéramos una familia. Luego saliendo adelante, ayudando a todas las personas que quieran ser ayudadas y cumplir sus metas, este, yo miro que el HIT Fitness Group va a crecer bastante, va a tener varias localidades, va a tener gente vía web, nosotros entrenándolos, apoyándolos hasta llegar a sus metas y aquí nosotros estamos para ayudarlos.